Delen Delen ahora si estamos ya estamos grabando hombre me avisan ahi wow me llega el mer aquí vamos con guillermo ahora eso me llega te has sentido cuando ibas para abajo jajaja 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 no te vio miedo? no hombre nada? te aventarias de nuevo? no ya no ya me gusta no ya no ya me gusta tengo que ir a hacer guajas a la cara ah vaya tengo que ir a arreglar dale pues este ya se lo voy a decir me da este buce me voy a arreglar el boc me lo quiero con